Esto es Cannabis Cool Se ató en la tierra, los polovalos De esta puta planeta fuera de las ociedos La naturaleza y algo, meditación en paz La liberación intradactiva Estima de mercados Libertad en mi vida Lanzados a un tontero ¡Suscríbete al canal! 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 A los otros que no deben dominar O el planeta en el caos caerán Si no sabiendo de morir Es la novención Nadie la podría decir Adelación productiva Este día de mercado Ibercial y mi vida Lanzados a un costado ¡Surad! Torno a todos Lleos de los dominos O el planeta en el caos caerán Y no sabiendo de morir Es la convicción Nadie la podría decir ¡Llado con chatumare! Lado a lado hueón Esto es Deathcore con chatumare Demuestren como es la mierda ¡GRAWD! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!